amigos seguimos con este recorrido y ahorita vamos camino a una chacra estamos al lado del río lurín y está crecido así que me dijeron paola como bien contrario nos dijeron que estaba abajo no bueno pero con comparación la primera escena cieneguilla estaba muy 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 vacío ahorita por lo menos te puedes bañar aquí el por cierto que provoca no porque haciendo como que salcito ahorita vamos a hacer esta visita acá pueden tener como opción usar cuatrimotos claro tiene un poco adicional o también usar los caballos miren esto miren les voy a mostrar el señor luis saludos por favor pero que no también los filó en vista pero no hablado bien todo el día se escucha demasiado rico recuérdense que estamos en activación turística de cieneguilla así que hay muchos sitios que ya pueden ir visitando van a contar con los protocolos de seguridad así que tú vas a estar seguros entrenar para ver cómo van para que pierden el miedo y de ahí les llevan a la ruta de las motos bueno yo sí de verdad que no sé yo no sé manejar cuatrimotos automáticos todos somos automáticos más fácil la otra vez me dejaste una que toda la experiencia manejó turística patrimotos y fue en la aquí es el ceneguilla para la hacienda santa maría hoy estamos en otro lado el sol que está haciendo y yo pensé que ni va a ser mucho sol hoy porque todo está como que nublado pero resulta que el sol nos ha sorprendido de una buena forma ahorita la chacra donde damos cómo se llama en la chacra del señor del señor melo es el uno de los más antiguos de lo que viene a ser aquí el ranchito eso todo le llaman el ranchito no ahí nos va a explicar diferentes procesos o la siembra de los productos de pan llevar tiene dos chacras completas y van a ir aprendiendo cómo es cuánto tiempo se demora el sembrío cuántas veces se cosecha entre otras cositas que el señor nos puede indicar ahí al frente de esa chacra vamos a ver también unos restos arqueológicos que es el molle que tiene mucha relación con lo que viene a ser huaycán también es una puesta en valor no está todavía delimitado o no está autorizado para poder hacer el ingreso pero de todas maneras se lo mencionan porque de ahí se puede apreciar perfecto así que nos vamos nos vamos con toda la energía de todo lo que es la chacra que vamos a visitar ella nos hace el recorrido es explicar punto por punto su nombre es viviana y digamos que con ella vamos a ir acompañados a hacer nuestro recorrido y ahora viviana chicos acérquense por aquí por favor media luna a ver aquí inicia nuestro recorrido lo que viene a ser la chacra de la familia melo ella es viviana con ella vamos a hacer el recorrido para que ustedes puedan conocer un poquito más todo el proceso de y el sembrío que ellos realizan acá así que viviana todo esto las plantaciones acá es de mango el mango este la planta es injerto porque este le digo que es injerto porque una planta de pepa tarda mucho en crecer y para que dé el más los injertos tienen la conservación de o sea el primer año el segundo año ya te está dando poco pero ya estás comiendo amigo yo me siento en el paraíso en esta chacra porque mango se hacen lo difícil que es para conseguir mango aquí tienen palta fuerte tiene este cinco años ya ya está más grande pues no cuando florea también carga más y por acá tenemos zapallito italiano a esa del zapallo que es pequeño que le llaman así se lo siembra este tiene segunda semana recién este sale en al mes no más sale pues no es rápido ahorita este es planta pequeño ciclo cuarto ya que están en cosecha cuántas hectáreas tiene la chacra 6 hectáreas tiene mi padre y ahora dirán esta maracuyá ya tiene dos años las hojas las hojas las hojas nosotros lo podamos todo lo podamos y lo llevamos a botar porque si no acumula más hojas más hojas y vienen las culebras las ratas claro no nos conviene lo que es vainita bebé este es su punto de cosecha o sea mañana les toca cosechar ya este es vainita bebé ya no vuelve a retoñar como esto acá ya está este tiene como seis pañas ya sigue dando sigue floreando acá está la flor sigue dando sigue echando agua sigue floreando sigue dando más ahí están bebidas van creciendo de las flores lo que sale de la flor pues o sea sigue dando tú estás cosechando ya porque este dos veces a la semana se cosecha amigos primera vez que nos encontramos en una chacra acá en venezuela teníamos un amigo que tenía terreno así que se sembraba pero teníamos mucho 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 hola bendiga que tenemos tiempo acá nunca habíamos ido a un sitio donde sembraran tanto pero acá tienen de todo un poco en realidad y ahora dirán han visto no sé si han visto la albahaca morada esta es la albahaca morada que nos han hecho sembrar este es su semilla esto nos han hecho sembrar es albahaca albahaca es sino que es morada las rojas dicen que lo llevan para relajante es albahaca lo llevan para relajante y que es esto manzana aquí tenemos plantas de manzana están cargadas así es la albahaca verde también tenemos ya con esa semilla ah mira pimentón pimiento y por esta es la que lo han dejado dirán esto porque está doblado nosotros lo armamos a la planta porque si se va para el alto da poquitos frutos o sea ahora nosotros le rameamos florea acá igual así va a florear acá sale una yema sale flores y cada flor es manzana estas son las primeras manzanas cuando regamos a botella ahora que viene el agua ya acá le echamos en el surco ya van a reventar más flores luego le soltamos su pita ya solo con el peso se arma y 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 los que me dicen que soy más blanca que bueno ya hoy está agarrando colorcito de hecho nuestro amigo Jason saludo a nuestro amigo Jason que nos hizo la invitación de para este tour de Cineguilla Travel me dice Paola necesitas el sol porque estás demasiado blanca y 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